LEONARD EULER Euler definió la función exponencial para números complejos y descubrió su relación con las funciones trigonométricas. Para cualquier número real, la fórmula de Euler establece que la función exponencial compleja puede establecerse mediante la siguiente fórmula. Siendo un caso especial de la fórmula, lo que se conoce como la identidad de Euler. La fórmula de Euler fue publicada por él en 1748 en su libro Introductio In Analysin Infinitorum, epígrafe 138, sobre cómo las exponenciales imaginarias se expresan en términos del seno y coseno. Esta fórmula fue calificada por Richard Feynman como la fórmula más reseñable en las matemáticas, porque relaciona las principales operaciones algebraicas con las importantes constantes. El cero, el uno, el número E, que es conocido también como el número de Euler, la unidad imaginaria y el uso de la letra griega pi para hacer referencia al cociente entre la longitud de la circunferencia y la longitud de su diámetro. En 1988, los lectores de la revista especializada Mathematical Intelligencer votaron la fórmula como la más bella fórmula matemática de la historia. Podemos obtener o demostrar esta identidad por un método de desarrollo de funciones en serie de potencias. La función del seno de x, la función del coseno de x y la exponencial. Vemos que la función exponencial está elevada a una variable denominada x. Si igualamos la variable x al número complejo y por pi, entonces tenemos una serie exponencial elevada a y por pi. Ahora, los términos de la serie exponencial nos quedan de esta manera. Las unidades complejas que tienen exponente mayor que 1 se pueden reemplazar. Puesto que y cuadrado es igual a menos 1, podemos cambiar el y cuadrado por un signo negativo. El y al cubo nos queda como y, el y a la cuarta se cancela y el y a la quinta queda como y. Como la serie es una suma de términos, nos valemos de la conmutatividad de la suma para reordenar los términos. Y también, utilizamos la propiedad asociativa de la suma para agrupar términos. Note usted que hemos factorizado la unidad compleja y. La primera asociación describe la función coseno. La segunda asociación describe la función del seno. Simplificando, obtenemos la siguiente igualdad. Sabemos que el seno de pi es igual a cero. Ahora, nuestra igualdad nos queda reducida a la siguiente expresión. Donde el coseno de pi es igual a menos 1 y el seno de pi es igual a cero. Entonces, tenemos que e elevado a i por pi es igual a menos 1. Finalmente, hemos obtenido la identidad de Euler. Esta ecuación expresa con unos pocos símbolos matemáticos una belleza infinita digna de un genio como Euler. Tras su muerte, en 1783, se inició un ambicioso proyecto para publicar la totalidad de su obra científica, compuesta por más de 800 tratados, lo cual lo convierte en el matemático más prolífico de la historia. Gracias. 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 Gracias.